El envío de remesas a Michoacán cayó un 10% durante el mes de junio, informaron autoridades migratorias del estado en el municipio de Tarímbaro, ha provocado un fuerte impacto en la economía local ya que el 60% de la población emigra a los Estados Unidos. Los diputados locales Uriel López Paredes, Reginaldo Sandoval, Sarbelio Molina Vélez y César Morales se pronunciaron por la creación de una comisión interdisciplinaria que informe con certeza el estado de salud del gobernador de Michoacán con licencia Fausto Vallejo Figueroa y a partir de ello determinar si es posible su regreso a sus funciones constitucionales para su caso concederle o no la nueva licencia que solicitará antes del 23 de julio. En conferencia de prensa, mientras el resto de los legisladores sesionaban en un recinto legislativo, los llamados diputados independientes anunciaron que presentarían una propuesta al Pleno Camaral, en su caso se apruebe como un punto de acuerdo. Diputados de la 72 legislatura permanecen en la espera del parte médico sobre la salud del gobernador de Michoacán con licencia Fausto Vallejo Figueroa para determinar si solicitará otra licencia o se reintegra a su cargo. Alfonso Martínez, presidente de la bancada panista, destacó que no cederá a presiones en el tema de la nueva licencia si el documento llega a la última hora, ya que este asunto debe abordarse con responsabilidad. Subrayó que el hecho de no conocer con certeza el estado de salud de Vallejo Figueroa crea incertidumbre sobre el futuro del estado. El presidente estatal del PAN, Miguel Ángel Chávez Zavala, reiteró la exigencia del ejecutivo del estado a que informe con franqueza si es posible el regreso del gobernador con licencia Fausto Vallejo Figueroa, ya que la actual incertidumbre política desgasta al Congreso del Estado y afecta a diversos sectores de Michoacán. Este martes 9 de julio finalizó la tercera edición del Campeonato Nacional de Ajedrez Infantil y Juvenil 2013 que organizó la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Salvador Jara Guerrero, rector de la máxima casa de estudios, señaló que el objetivo fue promover el llamado deporte de los genios del ajedrez entre los niños y jóvenes como una actividad familiar y regresar a la ciudad, el ambiente ajedrecístico. El gobernador Jesús Reina García presentó a Octavio Omar Edwin Pérez Padilla como nuevo responsable de la representación de Michoacán en el Distrito Federal, quien se comprometió a reforzar los lazos turísticos, culturales y económicos en la entidad en las diferentes delegaciones, empresas y organizaciones establecidas en esta ciudad. El Servicio Meteorológico Nacional pronostica para este martes 9 de julio en Morelia, Michoacán, temperaturas mínimas de 14 grados centígrados y máximas de 24 grados, con altas posibilidades de lluvias por la tarde-noche. Cuasar TV, las noticias en breve.